¿Qué tal sabanduches gamer? Yo soy Dracón y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tal sabanduches gamer? Aquí andamos una vez más. Le gusta a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre. Pues bueno, bienvenidos a todos en este nuevo... no iba a decir vlog, pendejo, en este nuevo rincón. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Vamos a... ahorita en estas fechas que estamos... pues ya se siente el airecito, ya está la pinche ofrenda, ¿no? Ya se vienen ahí todos los... El frío. Muertitos. El fin. ¿El fin del qué? El frío, ¿no? El frío. El mundo. El frío. Ah, el frío. Yo entendí el fin. Hasta acá el fin del mundo. Ah, no, perdón. Ya me desvíe. Sí, mira el pinche frío. En fin, pero bueno. Aquí se hace un chingo de frío. Es que tengo calefacción por eso. Yo porque tengo ahorita el montón de reflectores, pero sí hace frío en las calles. Hay muy poco sol. Pero bueno... Sí, 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 acá también está un poquito de frío. Pero bueno, vamos a darle. El día de hoy vamos a hablar de algún tema especial que es el tema de... Pues el tema, ¿no? Que vamos a hablar de... Yo iba a decir idea de muertos, pero no idea de muertos, chicos. Vamos a hablar de videojuegos de terror. Maléficos, maliciosos, que han provocado traumas existenciales, emocionales, estructurales, físicos, etc. Que hayamos jugado. Como le pasó a Eugenio Derbez. Ya ves lo que le pasa por andar jugando juegos de terror. Se desmadó. Por hacerle la mamá. La maldición del juego de terror. Pero vamos a hablar de esos temas el día de hoy en este Rincón del Gamer. La maldición de los malditos juegos de terror esconden atrás de ellos. Eso es el Rincón del Gamer. Y aquí se respira el miedo. Ah, no. Iniciamos. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Pues bien, chicos. Vamos a hablar de los juegos de terror. Y en particular aquellos que fueron malíficos. Mi querido Poder. Híjole, si podemos hablar de juegos de terror. Tenemos una gran variedad en nuestro catálogo. Porque yo, la verdad, soy fan de los juegos de terror. No voy a decir que he probado todos. Hay una gran mayoría que no he probado. Como el Eternal Darkness. Ay, se me fueron por ahí otros. La gran mayoría de los Alien Hill no los he jugado. Otros que me quedé a medias. Que también sé que salieron varios. Los de ya viejísimos. Ay, los de dinosaurios. Dino Crisis. Y otros tantos. De la vieja escuela, ¿no? Y también sabemos que hoy en la actualidad hay varios juegos como Hater. Hoy uno de terror que se llama Home Net. Home Net. Algo así. Y demás títulos que han salido. Freddy's That Fight Night. Algo así. Friday Night Night. Que son juegos de terror que han pegado mucho en la chaviza. Pero que yo, la verdad, sinceramente considero que no son tan potentes. Como los que vamos a mencionar. Que nos han causado un trauma. Trauma emocional. Pero bueno. Si me permites que digo poder. Me da chance de hablar en uno en particular. Que a mí me encantó bastante. Y la verdad es que ese título también lo probaste tú en algún momento. Y pues tendremos que mencionarlo. La verdad es que es un gran juego. ¿Qué te parece el juego de Obscure? ¿Lo llegaste a jugar conmigo en algún momento, no? Uy, sí, es cierto. Fíjate, no mames. Accediste a una pinche membrana de miseruble. Lo cual ya estaba apagada. Así es. No, sí, sí, pinche juegazo. Sí, sí, vale la pena hablar. Es un juego de terror. De survival horror. En el cual, pues, son el típico juego de ochentero, noventero. En el cual son el estudiante tipo Beverly Hills. Y la verdad se ven envueltos en un ataque en una escuela. Que se ve, que se escucha. Hay rumores. Que es una escuela que ya saben. Han pasado cosas. Han habido asesinatos. Son rumores. Pero pues nada se resuelve. Todo queda en rumores. Y de repente uno de ellos, muy apasionado del básquetbol. Se ve envuelto en una situación, pues ahí, tenebrosa. Y, pues, se pierde, ¿no? Todos los chicos quedan espantados. Vuelven los rumores. ¿Qué pasó? Porque ese chico Kenny, si no mal recuerdo, se llamaba. O se llama. Pues, se desaparece. Y todos están preocupados. Su séquito de amigos desesperados piensan que hay algo malo con los directivos. Porque no quieren decir nada. No quieren hablar nada del caso. Y, pues, a tal que aquí empieza la historia. Y su hermana, junto con toda esta bola de chicos con habilidades especiales. Cuando me refiero a habilidades especiales, para que no también no digan. Ay, el Superman, la mujer araña. No. Habilidades especiales como el güey que es el hacker. Que puede hackear puertas, abrir puertas, candados, etc. El güey que se la pasa grabando todo. Y, en base a la grabación, encuentra pistas. La chica que corre un chingo. Perdón. Bueno, sí. Que corre un chingo. Este es contenido para mayores. El güey que es bueno para los madrazos, etc. Entonces, el juego se ve envuelto en estos cuatro o cinco personajes. Que, la verdad, lamentablemente, quieras o no, van muriendo dentro de la historia. Hasta aquí, al final, resuelves el misterio que ocurre en esta escuela maléfica. Y, la verdad, toda esta historia se ve, pasa solamente en una sola noche. Y, la verdad, es que está entretenida, mi querido Poder. Que, la verdad, es un juego que sí, sí nos causó dos, tres sacudidas, ¿no? Dos, tres brinquitos del sillón, de la cama, de la silla, del asiento, del piso o hasta del excusado. La verdad es que es un juego de terror que, no te queremos spoilear, mi querido Poder, pero está muy bueno. La verdad es que la historia y la esencia del juego está muy buena, ¿no? Sí, 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 fíjate, aquí te estaba checando precisamente eso, lo de los personajes. Y, sí, cada uno tiene ahí su porqué, ¿no? De este desmadre. Y, fíjate que esa parte de su rol, por así llamarlo, ¿no? No tanto su rol, sino es su fuerte, su habilidad. Este, como que lo han implementado en juegos, acabamos de hablar hace poco precisamente sobre juegos de, tienes el caso de este, del, ah, este, de las pinches oleadas, se me fue el nombre. Guerra Mundial Z o Back 4 Blood. Guerra Mundial Z, ya ves que tienes, puedes agarrar cierto personaje con cierta habilidad y es que puta madre, la chingada. Yo no lo vi tan marcado, en este caso sí las habilidades, obviamente, están muy bien definidas y bien marcadas, este, comparado, por ejemplo, con esos títulos, ¿no? No, definitivamente. La, la línea sobre el survival horror, pues era, el survival horror hoy en día ya son más, ah, más light. Este, y pues si te adentrabas muy cabrón en esa, en esas, este, en esas historias. De hecho, ¿cuántos salieron? Salieron dos, dos juegos, ¿no? Oscuro 1 y 2, que si mal no recuerdo. Así es. Este, y los dos estaban muy chingones, no sé por qué ya, a lo mejor ya no hubo mucha historia que, que proseguir para darle más. Este, pero yo creo que si, si hubiera sido bien manejada en la historia, claramente, hubiera sido quizá mejor explotada. Lo curioso aquí es por qué no han intentado mínimo asomarse a ver si, hasta donde nosotros sabemos, ¿no? Claro, a ver si podemos, si podemos, no. Si pueden hacer un, un remedio, o volverlo a sacar, a ver qué pedo, ¿no? Porque, pues sí, son títulos desgraciadamente que se están quedando en el olvido. Yo ya lo había olvidado, claramente. Este, y, y eran unas pinches partidas muy cabronas. O sea, bueno, o sea, la historia, el juego, todo, sí, estaba muy cabrón. Es que definitivamente ahí estuvo el maleficio de este juego, mi querido poder. El maleficio de este juego es que solamente salió para la PC, no salió para otras consolas. No salió, no lo conocen los de PlayStation de Sony, no lo conocen los de Xbox de Microsoft, no lo conoce la gente de Nintendo. Entonces este juego se quedó en la penumbra de la PC y por ende salió un juego con esa maldición de nunca poder conocer la demás, la demás popularidad de juegos de terror. Pero eso fue su hecatombe, al final de cuentas, ese título de Oscure 1 y 2. Que quisieron sacarlo, pero pues no, no se pudo la verdad. Entonces, pues ya tantos años después, más de 10 años después, es imposible que veamos un lanzamiento si no tuvo popularidad, ¿no? A lo mejor por el hermetismo de la plataforma, como bien lo dices, ¿no? Sí, en ese entonces. Sí, se valiera mucho la pena. Es que, de hecho, hubo muchos juegos en esa época, quizás hasta la fecha. Digo, yo ya no soy jugador de PC, tú sí. Pero al menos de esa época, muchos juegos que estaban muy cabrones en PC y se caeron ahí, desgraciadamente. Así es. Y digo desgraciadamente porque valían mucho la pena. Sí, no, sí, definitivamente son juegos que salieron en PC. Hay que recordar que en aquella época, hace 10 años, 15 años, los juegos de PC no eran, la PC Master Race o los juegos de PC no tenían esa fama, no era tan valorada como hoy en día, ¿no? Hay muchos streamers hoy en día que valoran más el PC Master Race o la computadora de videojuegos que una consola, ¿no? Entonces, pues, ese fue el problema, la maldición, repito, a través de este juego, de estos dos títulos que por los cuales no llegaron a esa fama. Que si los hubieran conocido gamers que nos ven, si los hubieran visto estos títulos de Obscure, la verdad es que yo creo que sí les hubieran encantado. Son buenos títulos, mi querido poder. Pero bueno, tú tendrías otro por ahí de terror que haya tenido una maldición, maldita. Maldición, maldita. Mira, es, 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 este, pues es que hay varios, pero así maldición, maldición, no sé si nombrarle maldición, beneficio, que chingados. Fíjate que, este, hablabas sobre el Resident 3, estoy hablando de las épocas divinas y doradas de, 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 de la, de la secundaria, cuando yo iba a la secundaria. Y, no es cierto, perdón, código de Verónica. Era el código de Verónica, el Ringcast, en esa época. Perdón, después fue el Resident 3. Cuando, cuando jugaste, ese juego fue cuando apenas, hace un año, ¿no? Que estábamos en pandemia, acabas de salir de la secundaria. Sí, exactamente, sí, 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 este, ya no me alcanzé a rayar la, la camisa, ¿no? Pues, porque, este, pues estábamos en pandemia, ¿no? O sea, no, entonces, media su distancia y de la chingada, bueno. Entonces, resulta que, platicaba con alguien, tú lo conoces precisamente, que es pareja del del muro. Entonces, este, ahí es donde viene la maldición, pero déjame, ponernos en contexto. Resulta que platicaba con este personaje y el patrón, el famosísimo Chango, Chango o sus bananas, este, sobre esos juegos, este, chingones de las plataformas. Ya he dicho más de una ocasión que, en esa época, yo defendía a la Dreamcast, el patrón defendía a Play. Bueno, él, de hecho, ni defendía, él nada más allá de hacer la mamada, para ser honestos, ¿no? Pero, porque siempre nos agarrábamos y nos pensábamos, yo creo que nosotros fuimos inspiración del patrón. Porque, lo que era ese cabrón, defendía a capa y espada. Aunque le dijeras, estás pendejo con los pelos de la burra en la mano. Y que tuvieras todas las pruebas, él defendía a capa y espada siempre en Nintendo. Este, y yo, pues, Dreamcast. Y el otro, pues, hay nomás de relleno, el patrón, este, a Sony, ¿no? En fin, y muchas veces, este, el patrón estaba así como que, no, si este cabrón tiene razón, o sea, yo, ¿no? Pues, tiene razón, el otro güey, pues, se amputaba y así como que, no, bueno, ya a lo mejor no digo nada. Ya sabes cómo es. Entonces, este. A lo mejor por eso ya se me puso más al pedo a mí, porque que a mí sí me discutía más el güey. Pero bueno. A lo mejor sí. Pero yo creo que te veía los brazos y acá y decía, no, este güey sí me rompe la madre. Por eso. Ya mejor, dice, yo a lo mejor no digo nada. Pero ajá. Bueno, resulta que, pues, platicábamos precisamente, yo comentaba precisamente mi, 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 mi carta, mi mejor carta, pues, era Código de Verónica, los mejores gráficos de su época. La mejor historia, sobre todo de Resident. Resident. Sí, sí, definitivamente. Temas de jugabilidad y todo eso, entraríamos ya en discusión con el tema de Nemesis, este Resident Evil 3 Nemesis. Pero yo creo que sí, ya lo he dicho más, ya todo el mundo lo sabe, porque lo he dicho reiterativamente, que el Código de Verónica, para mí, es el mejor Resident. No es el mejor juego de terror, pero el maleficio de este es de que a la gente que no le gusta, que no le agrade y por el simple hecho de señalarlo y decirle tú eres un juego mediocre o que no vales la pena, está condenado a ser gay. Y ahí tienes la muestra, el del muro, le consta, ahí está, este juego así está maldito, pero puta, o sea, maldito, 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 porque crees que el changuito dice, no, sí está chido, sí está chido, pero a mí me gusta más otro, pero no lo niegas, dice, no, sí está chido. Ahí tienes, ahí tienes tú, este, esa maldición está cabrona, está cabrona, te atraviesan y valiste maldito. Ustedes ya saben que la maldición es de que si hablan mal de estos títulos de Resident Evil, les va a tocar la, el muro y sus 15 metros de acción, ¿no? Sí, 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 fíjate que ahorita hablando. Y no es precoz, ¿eh? No es precoz, es de carrera larga, ¿eh? O sea, para que se vayan, este, comprando su vaselina y se aguanten, ¿no? Como los machos. No es pisa y corre, es pisa y te abrazo, ¿eh? Me duermo contigo. De cucharita, ¿no? Y lo peor todo es de cucharita, topas. Fíjate que yo un juego que vi, que también, hablando de esta maldición, que yo siento que, esperemos que muy pronto ya se termine, y fue un gran juego de terror, de Survivor Horror, no de terror como tal, sino Survivor Horror, es este Dino Crisis, que tuvo, si no mal recuerdo, dos o tres entregas en la PlayStation, y murió. La verdad es que es un título bastante bueno, en una competencia bastante leal, bastante bonita. Pues ya cuántas películas hemos tenido de Jurassic Park, mi querido Poder Latino, un montón de películas de Jurassic Park, que sigue pegando esas películas de dinosaurios. Y el único juego genial que hemos tenido sobre esa temática ha sido Dino Crisis, y que la verdad no hemos visto con la tecnología de hoy en día, con las consolas que tenemos de nueva generación, con el potencial más grande que ha existido en la historia, no hemos logrado ver un juego de esta índole en nuestras consolas, que yo siento que ya nos hace falta ver un Tironesorio Red que nos esté persiguiendo, o unos Velociraptors que si no te ponen las pilas te arranquen los miembros, ¿no? Y me refiero a las extremidades, para que no se emocionen algunos allá de la San José, ¿no? Digo, Diego. Entonces, sí, porque no quieren pagar para su jarocha, ¿no? No salen del clóset porque no les alcanza para pagarse para la jarocha. Entonces, esperan unos meses eso así. Entonces, yo creo que Dino Crisis tiene esa maldita maldición de no pegar hoy en día, que muchos de los fans de la vieja escuela, y no me considero fan, que repito, no jugué el juego completamente, ni acabé el título, pero lo poco que pude probar del juego se me hizo grandioso, o sea, se me hizo genial, y la verdad es que creo que nos hacen falta juegos de ese estilo. Si ya pegaron los Alien, los, perdón, los Aliens, ya salió un juego de terror igual, Alien Isolation, que fue un gran juego de terror, y otro ahorita que está ahí en multiplataforma de Aliens, ¿por qué no sacar uno de Dinosaurios, no? Dino Crisis, Konami, Konami, te los estás durmiendo en tus laureles, es, saca tus joyas a relucir como le están haciendo otras empresas, como ya lo está haciendo Capcom con su Resident Evil, ¿no? Hasta Landwake, el remasterizado, o sea, ¿por qué no sacar estos juegos de terror? La verdad es que Dino Crisis, con todos sus dinosaurios y todas sus historias de terror, que todavía era el modo tanque, imagínate esos juegos del control, modo tanque, estaba complicado de manejar, y en una perspectiva, este, de las, que le llamaban escenarios, ¿no? Por las cámaras, no me acuerdo bien el changuito, sabe bien el dato, que no, no te movías con, eh, tercera persona siguiendo el personaje, sino eran las tomas, y tú te podías mover así, o luego la otra toma te veía así, y tú caminando hacia adelante, ¿no? O de frente, ¿no? Entonces, este juego de Dino Crisis, eh, pues tiene esa maldición, poder, que aún teniendo una gran compañía que lo puede respaldar, y sacar un remake bastante bueno, que es la compañía de Konami, pues nomás nos sale. Un juego, repito, de Survivor Horror. Que tú me lo llegaste a probar tú, si no mal recuerdo. Sí, 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 pero fíjate que ahí viene la pregunta, ¿sí lo considero de Survivor Horror? Sí, sí, sí. Yo más bien entiendo más que es de aventura y de, ¿cómo se llama? De suspenso. De terror, ay, 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 no sé. A lo mejor no lo jugué tan de lleno, porque sí, honestamente, que si mal no recuerdo, no lo acabé. La verdad, sí, sí lo jugué, pero no lo acabé. Ahí te va el dato. Es que es un juego de... Hay que diferenciar, chicos, y yo creo que con esto concluimos el tema de los juegos de terror. Hay que saber dividir entre un Survivor Horror y los juegos de horror. Los juegos de horror son los que te dan espantos así, los screamers y todas esas cosas. Y los Survivor Horror son aquellos juegos como Resident Evil, como Dino Crisis, que tienes que ir pasando, obviamente hay momentos de terror, pero tienes que ir sobreviviendo, por eso llaman sobreviviendo al horror. Te puedes defender. Y, por ejemplo, Olaz, que ya lo jugaste, ese sí es completamente de terror. Sí, ese sí. Porque no te puedes defender. De ahí nomás escapas, ¿no? Deshuyes. Y, por ejemplo, estos juegos, repito, donde te defiendes, tienes armas, se le llaman Survivor Horror. Pero, pues, así. Sí, en realidad ese se me dio miedo. Sí, en realidad es que sí. Pero bueno, ¿qué te pareció? Me paniqueo más que todos los demás, la neta. ¿Cuál? O este... Ah, lo acabo de decir, se me olvidó el de... Audaz. No, este... Audaz, Audaz. Pues, ¿qué te parece, señor? Sí, ese sí me parece. El próximo Rincón del Gamer, en esta segunda parte de Juegos de Terror, hablamos de este título de Audaz, ¿te parece? Dale, dale. Pues, vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Pues, bueno, este fue el Rincón del Gamer, primera parte de los juegos malditos, los juegos que han sido maldiciones de terror. Y, pues, estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Bueno, bandita, aquí nos vemos una vez más. Este, si te gusta todo lo que hacemos, pues, simple y sencillamente haz todo lo que nos va a decir aquí el hombrecito de acá arriba, y Dracón. Y si no, pues, simple y sencillamente puedes escribirnos tu queja, tu comentario o tu sugerencia al correo cállaselosicoarriba arroba cremitas punto com. Eso es bueno. Dale, pues, yo soy Dracón. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que nos lleguen y te hagan llegar más videos como este y a nosotros nos llegue más dana para poder hacer más contenido como este y no nos den like a la hora de jugar. Nos vemos hasta la próxima. Y saben que, chavos, felices, felices juegos. Bye, bye. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Gracias! ¡Gracias!